¡Hola, baby droids! Bienvenidos a mi canal de juego y hoy tengo una nueva animación de gameplay para niños. Gracias por ver el video y suscríbete si lo ha gustado. Gracias. ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Te deslizaste más despacio que cosa 1 y 2! ¡Ese era nuestro objetivo! Presiona la flecha para probar un tobogán diferente o presiona la flecha doblada para probar el mismo tobogán. ¡Vayamos más despacio que las cosas! ¡Esto es increíble! ¡Buen trabajo! ¡Lo lograste! ¡Te deslizaste más despacio que cosa 1 y cosa 2! ¡Este va a ser un impresionante parque de toboganes cuando terminemos! Presiona la flecha para probar un tobogán. ¡Vayamos más rápido que las cosas! ¡Mira cómo me voy! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Fuimos más rápidos que las cosas! Presiona la flecha para probar un... ¡Presionamos la línea de meta al mismo tiempo que las cosas! ¡Aquí voy! ¡Buen hecho! ¡Empatamos con las cosas! ¡Ese era nuestro objetivo! Presiona la flecha para probar un... ¡Vayamos más despacio que las cosas! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! Te deslizaste más despacio que cosa 1 y 2. ¡Ese era nuestro objetivo! ¡Te estás convirtiendo en un maestro de los toboganes! ¡Crucemos la línea de meta al mismo tiempo que las cosas! ¡Esto es increíble! ¡Buen trabajo! ¡Empatamos con las cosas! ¡Ese era nuestro objetivo! ¡Presiona la flecha para probar! ¡Vayamos más rápido que las cosas! ¡Mira cómo me voy! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Fuimos más rápidos que las cosas! ¡Presiona la flecha para probar! ¡Luzamos la línea de meta al mismo tiempo que las cosas! ¡Yoohoo! ¡Ups! Se suponía que teníamos que empatar. Modifiquemos el tobogán para cruzar la meta al mismo tiempo que ellos. ¿Qué puedes cambiar para que vayamos más despacio? ¡Crucemos la línea de meta al mismo tiempo que las cosas! ¡Mira cómo me voy! Estamos hechos un desastre, pero nos estamos divirtiendo. ¡Cruzamos la línea de meta al mismo tiempo! ¡Te estás convirtiendo en un maestro de los toboganes! ¡Yupi! ¡El parque de toboganes friccionarium está terminado! ¡Lo hicimos! ¡Crucemos la línea de meta al mismo tiempo que las cosas! ¡Aquí voy! ¡Buen trabajo! ¡Empatamos con las cosas! ¡Ese era nuestro objetivo! ¡Este va a ser un impresionante parque de toboganes cuando terminemos! ¡Crucemos la línea de meta al mismo tiempo que las cosas! ¡Buen trabajo! ¡Cruzamos la línea de meta al mismo tiempo! ¡Este va a ser un impresionante parque de toboganes cuando terminemos! ¡Cruzamos la línea de meta al mismo tiempo que las cosas! ¡Yo-hooo! ¡Bien hecho! ¡Empatamos con las cosas! ¡Ese era nuestro objetivo! ¡Este va a ser un impresionante parque de toboganes! ¡Vayamos más despacio que las cosas! ¡Mira cómo me voy! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¡Te deslizaste más despacio que cosa 1 y 2! ¡Ese era nuestro objetivo! ¡Presiona la flecha para probar! ¡Vayamos más rápido que las cosas! ¡Estamos hechos un desastre! ¡Pero nos estamos divirtiendo! ¡Llegamos a la meta antes que las cosas! ¡Oh! ¡Ya casi completaremos el friccionario! ¡Vayamos más despacio que las cosas! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Te deslizaste más despacio que cosa 1 y 2! ¡Ese era nuestro objetivo! ¡Presiona la flecha para probar un tobogán diferente! ¡O presiona la flecha doblada para probar el mismo tobogán! ¡Vayamos más despacio que las cosas! ¡Esto es increíble! ¡Buen trabajo! ¡Lo lograste! ¡Te deslizaste más despacio que cosa 1 y cosa 2! ¡Este va a ser un impresionante parque de toboganes cuando terminemos! ¡Presiona la flecha para probar un tobogán diferente! ¡Vayamos más rápido que las cosas! ¡Mira cómo me voy! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Fuimos más rápidos que las cosas! ¡Presiona la flecha para probar un tobogán diferente! ¡Procemos la línea de meta al mismo tiempo que las cosas! ¡Presiona la flecha doblada para probar un tobogán diferente! ¡Aquí voy! ¡Bien hecho! ¡Empatamos con las cosas! ¡Ese era nuestro objetivo! ¡Presiona la flecha para probar un tobogán diferente! ¡Vayamos más despacio que las cosas! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Te deslizaste más despacio que cosa 1 y 2! ¡Ese era nuestro objetivo! ¡Te estás convirtiendo en un maestro de los toboganes! ¡Crocemos la línea de meta al mismo tiempo que las cosas! ¡Esto es increíble! ¡Buen trabajo! ¡Empatamos con las cosas! ¡Ese era nuestro objetivo! ¡Presiona la flecha para probar un tobogán diferente! ¡Vayamos más rápido que las cosas! ¡Mira cómo me voy! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Fuimos más rápidos que las cosas! ¡Presiona la flecha para probar un tobogán diferente! ¡Crocemos la línea de meta al mismo tiempo que las cosas! ¡Yoohoo! ¡Ups! ¡Se suponía que teníamos que empatar! ¡Modifiquemos el tobogán para cruzar la meta al mismo tiempo que ellos! ¿Qué puedes cambiar para que vayamos más despacio? ¡Crocemos la línea de meta al mismo tiempo que las cosas! ¡Mira cómo me voy! ¡Estamos hechos un desastre! ¡Pero nos estamos divirtiendo! ¡Cruzamos la línea de meta al mismo tiempo! ¡Te estás convirtiendo en un maestro de los toboganes! ¡Yupi! ¡El parque de toboganes friccionarium está terminado! ¡Lo hicimos! ¡Cruzamos la línea de meta al mismo tiempo que las cosas! ¡Aquí voy! ¡Buen trabajo! ¡Empatamos con las cosas! ¡Ese era nuestro objetivo! ¡Este va a ser un impresionante parque de toboganes cuando terminemos! ¡Cruzamos la línea de meta al mismo tiempo que las cosas! ¡Buen trabajo! ¡Cruzamos la línea de meta al mismo tiempo! ¡Este va a ser un impresionante parque de toboganes cuando terminemos! ¡Cruzamos la línea de meta al mismo tiempo que las cosas! ¡Yoohoo! ¡Bien hecho! ¡Empatamos con las cosas! ¡Ese era nuestro objetivo! ¡Este va a ser un impresionante parque de... ¡Vayamos más despacio que las cosas! ¡Mira cómo me voy! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¡Te deslizaste más despacio que cosa 1 y 2! ¡Ese era nuestro objetivo! ¡Presiona la flecha para probar! ¡Vayamos más rápido que las cosas! ¡Yoohoo! ¡Estamos hechos un desastre! ¡Pero nos estamos divirtiendo! ¡Llegamos a la meta antes que las cosas! ¡Oh! ¡Ya casi completaremos el friccionario!